¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre proporcionalidad. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda automáticamente multiplicada o dividida por ese mismo número. Pero vamos a ver de manera práctica qué es esto de las magnitudes y que sean directamente proporcionales. Imaginaos que vais a una pastelería donde venden tartas. Cada una de esas tartas, una tarta, cuesta 10 euros. Si queréis comprar dos tartas, ¿cuánto dinero os costará? Si son más tartas, os costará más euros, ¿verdad? A que no imagináis que si queréis más tartas os cobren menos dinero. Más producto, más dinero. Tenemos que pagar por ello. Por lo tanto, si quiero dos tartas, ¿cuánto me van a cobrar en esa pastelería? Pues si una vale 10 euros, dos valen 20 euros. Si quiero tres tartas, ¿cuánto me van a cobrar en la pastelería? ¿Más dinero o menos dinero? Si quiero más tartas, me van a cobrar más dinero. Me van a cobrar 30 euros. ¿Qué pasa si en vez de comprar tres tartas, compro cuatro tartas? Compro más tartas, me van a cobrar más dinero. Voy a tener que pagar 40 euros. ¿Y qué pasa si quiero cinco tartas? Son más tartas, por lo tanto, tengo que pagar más dinero. 50 euros. Pues esto que acabamos de hacer ahora mismo es una tabla de proporcionalidad directa. Las magnitudes de esta tabla eran las tartas y los euros. Las tartas, según iban aumentando el número de tartas que íbamos comprando, afectaban al número de euros que teníamos que pagar. Si queríamos más tartas, pagábamos más euros. Y si queríamos menos tartas, pagábamos menos euros. Si os habéis fijado, sabíamos el precio de una tarta, por lo que, si queríamos dos tartas, lo que hacíamos era multiplicar por dos los euros y multiplicar por dos las tartas. Si queríamos tres tartas, multiplicábamos por tres esas tartas, nos llevamos el triple de tartas, y multiplicábamos por tres también los euros. Si queríamos cuatro tartas, multiplicábamos por cuatro los euros y multiplicábamos también por cuatro el número de tartas. Es decir, multiplicábamos cada una de las magnitudes por la misma cantidad, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, las tartas por un lado y los euros por otro. Por tanto, en esta tabla, las magnitudes eran directamente proporcionales. Multiplicábamos las tartas por dos, multiplicábamos el dinero por dos. Multiplicábamos las tartas por tres, multiplicábamos el dinero por tres, y así sucesivamente. Sin embargo, no en todos los problemas que se nos van a plantear van a aparecer magnitudes que son directamente proporcionales. Fijaos en esta tabla. Seguimos usando las mismas magnitudes de antes, las tartas y los euros. Pero la tabla es diferente. Nos indican que por una tarta, en la pastelería, voy a tener que pagar diez euros. Pero si me llevo dos, pago dieciocho euros. Si me llevo tres, veinticinco. Y si me llevo cuatro, treinta y uno. ¿Qué está pasando aquí? Pues que la pastelería me está haciendo algún tipo de oferta. Entonces, si compro más tartas, voy a tener que pagar menos dinero por una tarta. Entonces, estas magnitudes no son directamente proporcionales. Y es que mirad, si yo el número de tartas lo multiplico por dos, el precio lo debería de multiplicar por dos. Y debería de pagar veinte euros, no dieciocho como pago. Por tanto, esta magnitud no se está multiplicando por dos. Si el número de tartas lo multiplico por tres, para que las dos magnitudes fuesen directamente proporcionales, el precio lo debería multiplicar por tres, pero diez por tres son treinta, no veinticinco. Por tanto, esta magnitud no se está multiplicando por tres. Y si yo pido cuatro tartas, es decir, la magnitud que se corresponde con las tartas la multiplico por cuatro, el precio también lo debería de multiplicar por cuatro, pero es que diez por cuatro son cuarenta, no son treinta y uno. Entonces, no se está multiplicando por cuatro. Esto, como os digo, es una tabla que no se corresponde con magnitudes directamente proporcionales. Una de las magnitudes la multiplico por dos, por tres y por cuatro, pero es que la otra no se multiplica por el mismo número, se está multiplicando por otro número diferente, entonces no son directamente proporcionales. Incluso en algún ejercicio pueden ir más allá y os pueden decir, indícanos si estas magnitudes son directamente proporcionales. Y en el problema se os dice que en una pastelería venden en una hora cuatro tartas. Y os dicen, ¿cuántas venderán en dos horas? ¿Esos son magnitudes directamente proporcionales? ¿El número de tartas con el tiempo que pasa? Pues no, porque en una hora se pueden vender cuatro tartas y en la siguiente hora, pues no se puede vender ninguna. Puede que a nadie le interese comprar una tarta en la siguiente hora. Y a la siguiente hora, en vez de cuatro tartas, a lo mejor venden seis tartas. Entonces, el tiempo y el número de tartas no son magnitudes directamente proporcionales. La gente no somos como robots, que vamos a comprar siempre a la misma hora siempre las mismas cosas. Entonces, tiempo y tartas no son directamente proporcionales. Al igual que tampoco lo son la edad y los libros que tenéis en casa. Puede que tengáis diez años y tengáis muchísimos libros en casa y puede que una persona que tiene cincuenta apenas tenga libros en casa. No son magnitudes directamente proporcionales. No quiere decir que si tenemos menos años vamos a tener menos libros y si tenemos más años vamos a tener más libros. Eso no tiene nada que ver. No es una magnitud directamente proporcional. Por tanto, recordad, las magnitudes directamente proporcionales son aquellas que, cuando se multiplican, una de las magnitudes se multiplica o se divide por un número, la otra magnitud automáticamente se multiplica y se divide por ese mismo número. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!